Hola, me llamo Carlos, y bienvenidos a Flagler College. Y chipe en el Alemán. Originalmente, Flagler College fue conocido el Hotel Ponce de Leon. Fue construido por Henry Flagler en el siglo 1888 como el Hotel del Lujo. El hotel fue renovado en una escuela de artes liberales en el siglo 1968. Y ahora ofrece 21 áreas principales de estudios por 2,500 estudiantes. Aquí está el edificio de Ponce Hall a Flagler College. Está en el centro del campus y tiene muchos usos para los estudiantes. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Dime que yo te robe un beso. Te juro quiero besos. Me aguanto más. Que te voy a enseñar que no soy igual. Aquí está el courtyard de Ponce Hall, donde muchos estudiantes hablan y toman fotos. Porque es un lugar muy bonito. Por ejemplo, es el puente de Henry Flagler, donde estudiantes y personas de la ciudad toman fotos para sus bodas o con sus novios y novias. Dentro de Ponce Hall de Flagler College, hay muchas oficinas para los estudiantes. Un ejemplo es la oficina de seguridad. Esta oficina está abierta todas las horas del día. Las policías están en esta oficina para los estudiantes cuando le necesitan. También, si otro estudiante necesita un paseo a otro lugar al campus, las policías manejan el carro para los estudiantes. Aquí está la cafetería de Ponce Hall de Flagler College. Todos los estudiantes comen aquí cotidiano. Comen almuerzo, cena y desayuno todos los días. La comida aquí es muy rica y deliciosa. ¡Qué rico! Un otro uso de Ponce Hall de Flagler College es por puertos para los estudiantes femeninos. Los estudiantes masculinos necesitan vivir en otros edificios. Pero los estudiantes masculinos pueden sentarse aquí con sus novias cuando quieren, pero no pueden entrar a los cuartos allá. Por la calle de la entrada principal de Flagler está el gimnasio. En general, el gimnasio está abierto entre 10 de la mañana y las 9 de la noche. Muchos estudiantes vienen aquí cotidiano para hacer ejercicios. Ellos tienen muchas opciones, como jugar al cesto, levantar las pesas, correr muchas millas, y hacer entrenamientos de la ab. A muchos estudiantes les gusta mantenerse en buena forma. Hola, Guazón. ¿Qué haces aquí? Hola, María. ¿Cómo estás? Bien. Este es la piscina. La piscina está abierta a las 11 y está sanada a las 7 de la noche todos los días. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde te yo te voy a ver? ¿Y dónde te yo te voy a ver? ¿Y dónde te voy a ver? ¿Y dónde te voy a ver? Hay muchas cosas para hacer en la piscina. Vamos. Puedes nadar para el ejercicio o hablar con sus amigos. Es un buen lugar para relajarse después de un día muy largo con muchas cosas para hacer. y es un buen lugar para leer un libro y tomar el sol. ¿Está abierto durante el verano? Sí, está abierto casi todos los días durante el verano. Entonces, si está viviendo acá, en San Agustín, es un buen lugar para relajarse y vivir sin el poder del sol. ¿Puedes comer aquí? Sí, por supuesto. Puedes hacer todo en la piscina. ¿No hay problema? No hay problema. Nunca. Espero que vengas a la piscina para un buen tiempo con sus amigos. El video teca está cerca de Ponce y la piscina. ¿Necesitas la tarjeta de identificación para entrar? No puedes hablar en la biblioteca por su teléfono. Gracias. Hay muchos estudiantes que están en la biblioteca para estudiar por las clases. Hay muchos computadores también. Hay tres pisos para estudiar y asistir las clases. ¿Cuánto cuesta el café? Solamente un dólar. Qué bueno. Bueno, qué barato. Hay muchas películas para mirar por divertido y hay muchos documentales para estudiar y mirar. Hay muchas personas para ayudarlas. ¡Hola, América! ¿Dónde está la biblioteca? Sí, por supuesto. Estos son los edificios de FVC. Hay tres edificios, pero solo dos están en uso. Un edificio está el dormitorio de niños. Y el otro está el dormitorio de niñas. En Flagler College, los hombres y las mujeres residen en edificios separados y no están autorizados a visitar el dormitorio del sexo opuesto. Es por las razones de seguridad. Los edificios están abiertos por residentes todo el día y toda la noche y por visitantes con permiso. ¿Cuándo cuándo cuándo eh? ¿Cuándo cuándo eh? Ahora, 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 eh, 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 eh. ¿Tú conoces un lugar para jugar vıslebol? Sí. Está allá. ¡Oh! ¡Qué belo! Muchos estudiantes les gusta jugar vıslebol. Este lugar es muy popular por los estudiantes y cuándo de fines de semana. ¿Puedes jugar el vándibol en la noche? Sí, hay luces. ¿Necesitas sus zapatos para jugar? No, no es necesario. Gracias a todos. Si tú no tienes una pelota, tú puedes conseguirla en la Student Center. ¿Es acá mucha? Sí, y después yo voy a la piscina. ¿Qué es esto? Para su seguridad, tenemos luces, emergencias, para ayudarle cuando tienes un problema o está en una situación peligrosa. ¿Dónde está el laboratorio? El laboratorio está en el tercero piso de Keenan. ¿Tomas el ascensor? Sí, está aquí. ¿Qué haces en el laboratorio? Hay clases de español, italiano y francés. Y tú puedes completar su tarea y es muy bien. ¿Cuándo está abierto? El laboratorio está abierto lunes a viernes. Hay muchos tolistas en San Agustín. Hay muchos tolistas en San Agustín.